Bájate para cambiar, que tú quieras verla Debo ver el resabú, no debo olvidar lo que me dijo la reina ariana ¿Vas a querer los auriculares? Sí Casi, sí, Alberto, los auriculares Debo ver el resabú, no debo olvidar lo que me dijo la reina ariana Y además... ¿Y tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Debo olvidar lo que me dijo la reina ariana? ¿Quién además? ¿Y tú? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Qué tienes aquí? Dijo la reina ariana y además... ¿Y tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Vale 57 57 Vale, es que es un súper trapezo Vale A ver si ahora... Debo ver el resabú, no debo olvidar lo que me dijo la reina ariana Y además... ¿Y tú? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué guay, tío? Debo ver el resabú, no debo olvidar lo que me dijo la reina ariana y además... ¿Y tú? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Qué tienes aquí? Muy bien Muy bien Muy bien Ay, qué guay Bien, ¿eh? Empezamos bien, ahí, ahí, ahí Uf, uf Muy bien Siempre me dicen, tranquila, tranquila, despacio Claro, claro Y una película que rodea una película también es Natalia, tranquila O sea, soy... así, o sea... Bueno, claro Soy muy nerviosa, muy acelerada Bueno, pero solo... eso se adquiere, por desgracia, cuando ya tienes mucha más edad, de pronto un día te das cuenta y dices, Santa, si esto... Yo me voy tan nerviosa Claro, si esto lo hubieras sabido yo con 20 años, pero... Yo soy un manojo nervio, de verdad Claro, normal Vamos, sí, vamos a seguir pasando Entonces... ¿Nos quedamos con esta última? Sí Esta escena ya te va a gustar mucho ahora Indica la obligación de la situación Os recomiendo que recordéis que vosotros, pueblo, esperamos, estamos trabajando con el liderazgo Bienvenidos a la reunión de emergencia convocada por el rey Sabú Más que una pareja, no una despare... Os recomiendo que recordéis que vuestro pueblo espera una muestra de vuestro liderazgo Bueno, eso... Vale